No sé, no sé mi amor Igual que yo, estás muy triste Si hay mucha razón Para que el corazón así deba sentirse Y como yo quedo nuestro romance Se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo y huir Alimentando mi soledad Lástima de amor Que no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío y en verdad Lástima de amor Lástima de amor Si alguna vez Vuelvo a verte Y cuentas conmigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo y huir Alimentando mi soledad Lástima de amor Y no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Porque tu recuerdo Siempre será mío y en verdad Que lástima de amor No te olvidaré jamás